Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy las compritas que os voy a enseñar son pulseras y algún que otro accesorio comprado en Aliexpress, que es donde compré en el anterior vídeo las gomitas que tanto, tanta polémica ha suscitado, gente que le gusta, que no le gusta, gente que no sabe comprar bueno, deciros que es súper fácil, me imagino que a estas alturas ya todo el mundo sabrá comprar allí y simplemente tienes que tener una tarjeta Visa con la que pagar tus compras y darte de alta, no hay más hay que fijarse bien con los envíos, que siempre sean gratuitos y no más así que os voy a enseñar algunas cositas bueno, lo primero, normalmente cuando compras en sitios pulseras hay que fijarse que el pedido mínimo suele ser 10 dólares entonces, bueno, os enseño esta, que he comprado de varios colores es como una pulsera trenzada muy mona, así elástica y viene con unas cuentitas y unas crucecitas en algunas hay un corazón, en otras simplemente un avalorio y ya está ¿vale? está este modelo luego está esta en lila, que este lila me encantó que en vez de... en vez de... cruces son la es la mano de Fátima si mal no estoy, si no me lo decís y este lila me gusta mucho y tengo dos más una es en este rosa clarito que las cuentas son en doradas y vienen unos búhos la verdad es que son súper graciosas y por último, del mismo modelo tenemos... bueno, no la voy a abrir es en rosa igual, en rosa fucsia pero con los búhos también en dorado cada una me costaron... 80 céntimos lo que sería al cambio en euros luego tenemos... luego tenemos... esta otra que también me encantó esta que se abre en imán se cierra con imán un imán bastante potente por lo que podéis ver ¿vale? y tiene unas cuentas que son súper bonitas la verdad es que... lo voy a poner por encima y queda muy chula es una pulsera muy mona no sé si la podéis ver bien ahora aquí se ven bien perdonadme si lo anterior no se ha podido ver bien pero ahora he pillado bien el ángulo y sí ¿veis? pues esta pulsera costó un euro un euro pues si antes no habéis visto las otras las vuelvo a enseñar la azul con las cruces ahora sí se ve mejor la lila con la virgen de fátima y la rosa con los búhos estas creo como he dicho 80 céntimos cada una luego tenemos esta otra todas van por el estilo todas rondan entre 80 céntimos y un euro que es color granate en un trenzado en piel y también se cierra con imán la verdad es que también tiene un imán muy potente y luce mucho cualquiera de estas vale la pena tener unas cuentas porque así te sacan del paso luego está esta otra que es así granate con unas cuentitas que esta se cierra tiene un cierre de bola es decir cuánto estilas pues se va estrechando y ya es más historiada tiene perlita cuentas en fucsia avalorio y es muy chula aún así esta también costó 80 céntimos esto sí que fue en una tienda del barrio del barrio no en el polígono en un sitio donde se pueden comprar mayoristas pero salían muy bien de precio luego está esta otra que no sé si tengo alguna abierta que de esta tuve que comprar pues como veis un montón siempre para regalar siempre puedes quedar bien o sea es decir nunca sobra siempre tienes algún día un detalle que regalar algún amigo invisible y esta me encantó porque es súper sencilla está formada a base de cuentas de cristal que de lado pues se ven transparentes y así cuando la llevas puesta pues se ve el color entonces bueno aquí la veis puesta ahí y también se va eso unos 80 céntimos luego tenemos las estas que esta me encanta esto también es un imán un cierre de imán bastante fuerte y en este caso a mí se me ha roto y me da pena porque es una pulsera que me gusta mucho pero me enganché yo fuerte y era normal o sea cualquier pulsera aunque costara 30 euros se hubiera roto de hecho la voy a intentar pegar con silicona o algo y tiene este detallito que es un colgante de estrella pero como veis es que es un brillo súper chulo y por lo que vale pues también no te da pereza comprártela qué más qué más estas básicas que hay en forma de labio y están en forma de con un colgante de de mariposa que es súper chulo también y pues quedan muy monas me la voy a poner simplemente es meterla y veis por un lado por el otro como veis ya tengo vamos otra vez vuelvo a tener el cargamento lleno de cosas que dices no sé qué ponerme pues sí sé y por último esta que es súper sencilla pero que también queda muy mona es así como no sé si es fieltro o piel porque es tan fina que no acabo de definirlo entonces yo diría que es como piel debe estar hecha a base de retales de piel y es así rosa tiene unos remaches no es como es como fieltro sí más bien y y queda así pero vamos yo tengo la muñeca muy estrecha y tiene me queda bien no me gusta nada que me queden las pulseras anchas y ya que estaba pues dije pues me voy a funcionar con un reloj de quita y pon así que vi este que pegaba con el la pulsera que costaba como dos euros y no me digáis la verdad es que no sé ni si es sumergirlo ni nada aunque detrás pone waterproof vete tú a saber si lo es o no pero que el pego lo da totalmente así que nada gracias por escucharme y espero que os haya gustado con un reloj que os haya gustado Gracias.